Hola Pensaballe, ¿cómo le va a usted? ¿Cómo anda Desire? Ay, con qué pasión que lo dice, me encanta. Sí, sí, le pone mucha gana. Mucha enjundia, muchas ganas, porque estoy en un proyecto Pensaballe and Desire. A ver. ¿Usted vio que existen las charlas TEDx? Sí. Donde se cuentan casos exitosos, personas notables, no sé, historias de vida. Y fíjese que he tenido una idea. A ver. Vamos a ver la primera placa, porque, ¿qué pasa si en vez del TEDx, hacemos las IRIX? Como usted puede ver aquí, por ejemplo. Sí. A ver, cuéntenle, no se olvide de contarle a la gente de la radio. No, no, por supuesto, la gente de la radio lo ubica, por supuesto, que muchas veces vemos testimonios de escritores, de personas que han tenido por alguna razón u otra una historia extraordinaria. Sí. Que son las charlas TEDx, que se dan en todo el mundo. Puede ser en una, aquí en Córdoba, por ejemplo, también. Están, nacieron en Estados Unidos, etc. Son charlas inspiradoras. Son charlas que motivan y demás. Entonces, las IRIX son fracasos en carne propia. Son, es todo lo que está mal, digamos. Son conferencias sobre todo lo que está mal, vinculado en este caso al deporte. Porque ya tenemos los primeros disertantes, pensaba bien. Ajá, ¿quiénes serían? Así es. Miren, miren lo que vamos a ver a continuación. Eh, ¿quién es ese? El mono Burgos, el mono Burgos y Blas Armando Junta. Blas Armando Junta, el histórico volante central de Boca Juniors. La conferencia va a tratar de, esa vez que el mono va, que lo calza sin querer a Junta, y Junta le dice, eh, hace nene, vos querés morir en este instante, claro. Era chico, era chico Burgos. Y, este, recrea en una de las imágenes, está Burgos, bueno, recordando esa anécdota, por supuesto. Y Junta, que no se le podía hacer muchas bromas. Porque, ¿qué pasa? Son conferencias acerca de todo lo que está mal. De esta manera, en esta anécdota, sintetizamos a la violencia como algo, simpático, si se quiere, como algo que, bueno, no puede llegar a sacar una sonrisa. Y no, no es así. Todo lo que está mal, este es un clásico de clásicos, por supuesto. El bidón de Branco. Eh, para mí, un referente, Bilardo, usted sabe que yo soy bilardista de la primera hora. Sí. Pero, claro, llevó bidones llenos de sustancia y porquería para darle a los brasileros para, para ganar de cualquier manera, digamos. Esta es una de las conferencias acerca de todo lo que está mal, por supuesto. Porque Branco, ya se sabe, quedó, este, quedó en estado trulala. Sí. Después de beber. Fue el bidón. En aquel, exactamente. El famoso bidón de Branco. Una de las conferencias de Irix será, este, bueno, puede ser Branco o puede ser el mismo Bilardo que cuente lo que ha pasado. Bueno, la siguiente, también, un clásico, el Chip Ibarijo. Oh. En este caso. El Chip Ibarijo, le recordemos a quien nos escucha, nos ve, jugador de Huracán y después pasó por Boca, sin mucha pena y sin tanta gloria, por cierto. Claro. En un partido le robó la cadenita a un rival, si la memoria no me falla. Mire, justamente. Viejo delincuente, el Chip Ibarijo. En la conferencia de todo lo que está mal, robar no está mal, es picardía en este caso. Ah, mire, lo sé. Esa será la disertación del mismísimo Chip Ibarijo que le recordamos también y le mostramos a la gente de la radio. Tiene una cubana extraordinaria, eso es lo que más me gustaba del Chip Ibarijo, en su corte de pelo, digamos. Y la última, la última, ¿se puede hacer trampa? Sí, por supuesto, de muchos modos, ¿se puede meter un gol con la mano? Más vale. Ahora, no obstante, en este caso y solamente en este caso que estamos viendo el gol de Diego Armando en el Mundial 86 metido con la mano. Sí. Bueno, yo en este caso, en las IRIX, en las conferencias de todo lo que está mal, y yo diría que el que le roba un ladrón tiene 100 años, perdón, pensaba yo.